Oh, el amor que un día nos hizo vida Se cansó de dar y casi vino a cambio Besos conchitos, besos de santo Lo que vimos en que cuando te hagas Fue una pasadilla de principio a fin Tu con tus mentiras, tu con tus engaños Fue lo abarrinado, todo mi existir Bienvenido, venga ya A decirles que es la verdad Que sin ti ya no puedo volar Ay, amor Ay, amor 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 Ya no muerto Me falta fe y consuelo Amor Por el tiempo Despertar No puedo volar No sueño Solo espero un corazón sincero Si ahora es el momento Por eso me levanto Solo me encuentro Escuela No